Bajo este cielo Para seguir haciéndolo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque es de veras lo que siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Y hasta en la hora de mi muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después te voy a amar Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque es de veras lo que siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Ya está en la hora de mi muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar ¡Viva! 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 Más que mil palabras, mucho más Amar en la vida, no es una mentira Es la cosa más hermosa Con las cosas buenas, se borran las penas Siempre brilla y siempre canta, siempre lucha y verás Felicito a aquel que siempre va En la busca de su libertad Al que brinda con total su mano Al que a todos da consejos de mano ¡Vaya arriba, vaya arriba! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Porque gente así es la que llena este mundo de amor y de paz Siempre una sonrisa dice más que mil palabras, mucho más Amar en la vida, no es una mentira Es la cosa más hermosa, sí Con las cosas buenas, se borran las penas Siempre ríe, siempre canta, siempre lucha y verás Felicito a aquel que siempre va En la busca de su libertad Felicito a aquel que ya encontró Felicito a aquel que nunca va En el mundo de la pantera Felicito a aquel que no va Y nos dieron de tantos sueños Dueña de mi vida rosa Adiós, perdóname Adiós, mujer hermosa Comprensión de mis sentidos De mis traumas escondidos Adiós, adiós, adiós Adiós, reina mía Adiós Y hoy de esta injusta separación Y hoy de esta injusta separación Empiezo a aquel que no va a ser Empiezo a sentir Que entonces en el cielo Y hoy de esta injusta separación Y hoy de esta injusta separación Empiezo a aquel que no va a ser Y hoy de esta injusta separación 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 Daba en mi alma una ilusión ¿Cómo olvidarte ahora, vida, cómo? Si hasta al tocar mis manos te siento a ti Siento que aún estás conmigo Y que soy tu más fiel amigo Ves, no te has arrancado de mi sentir Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir Todo lo que gritaba nuestro sentir Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dijo Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir Todo lo que gritaba nuestro sentir Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dijo Y un beso que mi boca ya no te dijo Y un beso que mi boca ya no te dijo Y un beso que mi boca ya no te dijo No te dijo Gracias por ver el video.